¿Quieres estudiar un doctorado reconocido por CONACYT como posgrado de calidad? El Doctorado en Literatura Hispánica del Colegio de San Luis tiene como objetivo formar jóvenes investigadores en estudios literarios con los conocimientos necesarios y capacidad analítica requerida para desarrollar proyectos de investigación y docencia de alta calidad. Capaces de reflexionar sobre temáticas poco estudiadas de la literatura hispánica. Hispanoamericana y Mexicana Las líneas de investigación son Literatura y publicaciones periódicas mexicanas e hispanoamericanas del siglo XIX a la actualidad Literatura tradicional y popular del ámbito hispánico Para más información puedes comunicarte al correo C.doctorado.lead.colsan.edu.mx O consulta la convocatoria completa en nuestra página web C.doctorado.lead.colta.lead.colta.lead.colta.lead.c C.doctorado.lead.colta.lead.colta.lead.colta.lead.colta.lead